Massa Meyer es una masía típica del Empordat construida en el año 1764 y se encuentra situado en el límite norte del pueblo de Fontclara. La masía consta de cuatro procesos casas con capacidad para ocho personas dividido en dos plantas. En la planta baja disponen de cocina y salón comedor con chimenea y en la planta superior las habitaciones con baño cada una. Recuerde, haz tu reserva entrando en www.olirerural.com